Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Si tiene planes de viajar por carretera durante esta temporada festiva, prepárese para ver a más policías. Las autoridades están aumentando sus patrullas a nivel estatal. La meta es capturar a conductores ebrios. Su campaña contra DUIs de esta temporada comenzó el viernes y durará hasta el próximo lunes. La policía le recuerda que una multa por conducir ebrio le podría costar hasta 10 mil dólares. Y el año pasado casi 200 personas murieron en el estado por choques relacionados con el alcohol. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerde visitarnos en telemundosurco.com.